Ella despidió a su amor Él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería Y en papá del llanto ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían Su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron de amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, sola en el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca Sola, sola en el muelle de San Blas Y una tarde de abril La intentaron trasladar Al pánico mío Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás La separaron Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, sola en el olvido sola, sola con su espíritu, sola, sola con el sol y el mar sola, sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu sola, sola con su amor el mar sola, en el muelle de San Blanc Se quedó, se quedó sola, sola, sola se quedó, se quedó, con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el muelle de sandra Solo, solo se quedó Se quedó ahí, se quedó ahí